Bueno compañeros, bienvenidos, seguramente ya se estará grabando esto, espero que sí, porque si no voy a ser ridículo hasta el final Y bienvenidos a la semana de Halloween, no sé en qué número, en qué orden estará tratando, o se estará emitiendo, subiendo este video Pero toca gameplay, toca gameplay de terror, de juegos de terror y precisamente vamos a iniciar de menos a más yo creo No es porque esté haciendo de menos este juego, pero que creo que es poco conocido tal vez Pero tiene relación con Among Us, muy bien, vamos a empezar la partida entonces ¿Saben? Supongo que sí, porque es el juego más de moda ¿Saben cómo se juega Among Us? Bueno, esto es prácticamente igual, le voy a bajar un poquito a esto Uy madre mía, ya estamos ahí con Love Me Harder de Ariana Grande Ahí está la música, pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir Creo que somos, sí, somos buenos, porque si fuéramos malos, de hecho, los malos aquí los descubres, porque hay estas bolsitas de sangre Sé que este juego no suena para nada conocido, es de hecho de, iba a decir, de la Deep Web de Steam Pero no, es un juego que se juega un poco y que ha estado de moda porque Among Us está de moda Y bueno, nosotros tenemos que echarle el ojo a estos infectados, que creo que son dos Le bajé un poquito porque están hablando aquí un poquito nuestros compañeros Y después se va a escuchar todo muy mal Bueno, ahí había una cuenta regresiva Ahora nosotros tenemos que buscar fusibles para encender la luz Y pasar a la siguiente zona Entonces es escapando de ellos Creo que no los podemos matar Estuve jugando Se escuchan ruido, eh, creo que hay alguien infectado aquí Lo que da un poquito de miedo es que el infectado se convierte en un monstruo literal O sea, no es como un Among Us que son dibujitos Que bueno, madre mía, de perdido te sorprende cuando te mata, pero no te asusta Aquí creo que sí es un, es una criatura bastante rara Eh, no sé dónde están los fusibles compañeros Eh, tenemos que evitar Ah, mira, creo que alguien ya los arregló Porque si los arreglas, te deja avanzar a la siguiente zona, que es para acá Muy bien, ahí es Eh, se abre, perfecto Si no, si te quedas ahí atrapado, pues se te acaba el oxígeno Eh, yo quería, yo quería agarrar esa palanca Ah, miren Creo que ahí hay un arma Alcancé a ver, miren, es como esa criatura Se convierten en esas cosas, pero no entiendo por qué están ahí sentados ¡Ay, ay, ay, no! ¡Para acá no! ¡Que me estoy yendo! ¡Me estoy yendo de la zona! ¡Me estoy yendo de la zona! No, 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 ya me enfocaba en Call of Duty y yo Ahí mira, este tipo está saltando, eh Está saltando Ustedes no los están escuchando, pero están hablando como locos aquí Ok ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Quítate de mí, quítate de mí, yo sabía que tú eras malo Yo sabía que tú eras malo Uy, cuidado, 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 cuidado Que no sé, no sé de dónde No sé ni cuándo Aparecen estos tipos por aquí de repente Escucho el ruido, eh Los están matando, mis compañeros Los están matando Madre mía, ahí está Dios ¡No! Ok, amigos, así de rápido como perdimos Creo que el susto no nos lo llevamos nosotros nada más Se la llevó la compu también Lo estaba jugando en Steam, lo estaba jugando en la computadora Y de repente se terminó, se terminó de grabar Pero bueno, esto significa que habíamos perdido la partida Así que no tenía sentido Prácticamente nos fue fatal en el primer juego Y ahora quiero enseñarles Este juego Que se ve interesante Porque subtítulos Ok ¿Está activado o no está activado? Ah, 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 ok Con el punto está activado Ahí está Porque En Halloween No nomás celebramos Terror Y porque no es el único terror que hay También hay Horror Cósmico Hay peligros en el espacio Que deberían De darnos miedo Porque es inmenso Así que Creo que este es un juego bastante Bueno O sea Tiene tela, eh Tiene tela este juego Ok Imagínate estar en el espacio Y que pase esto Precisamente No, bueno Si cayera la tierra Yo creo que se sintiera No, no estaría flotando Creo que Sería lo contrario Se está alejando Si, no, no tengo respuesta De Sam Voy a la puerta Ah, mierda Sam Sam, ¿estás ahí? No estoy moviendo nada aún Ok, Sam Necesito que me dame Admin Enable Voz Authenticación Hola Compañeros Te imaginas que sea así De hablar A analizar Ok Con el control Supongo A ver Este ya no estoy jugando La compu, eh Esto ya es en PlayStation 4 En lo que llega al 5, ¿no? Ojalá llegara Toronto Venga Dame algo Sam ¿Estás ahí? Responde A ver A ver Si la luz Está girando Así Supongo que la estación Está dando vueltas O estamos Madre mía Estoy imaginando Cosas Estoy aquí Vale Vale, vale Vale En el momento Yo no sé Qué está pasando Aquí Ahora Estamos A un lugar Ok Sam Seguro que Seguro que Seguro que En el módulo 8 Voy a relocalarte En el módulo 9 Eso debería darte Acceso a Diagnósticos de sistemas limitados No No Creo que A como pinta esto Somos una especie de Ah, inteligencia artificial, eh Inteligencia artificial, sí Una computadora Más que nada A ver Cómo Amiga, amiga Cómo te digo Ah, vale, vale, vale Perfecto Módulo 10 Tenía que usar el modo de respuesta Me siento raro Siendo una inteligencia artificial A la estación Madre mía Creo que Josh Puede haber sido en el módulo 12 Ok Estoy a través de 9 Ah, mira Sam Ahí está Bueno, confirmamos entonces Los controles no responden Si me dices Si me dices Como compañero Porque digo A la mejor Y soy una red neuronal Que todavía no sabe Esa Cuestión Tráela Origen de la señal desconocida Potencia desconocida ¿Qué tal? Yo no he hecho nada Compañero Solamente le he picado A aceptar Y Parece que Hasta aquí llegó el video No, no, no En el otro sí Porque se pagó todo O sea Casi hasta se cierra el juego Como tal Lo bueno es que no se perdió La La grabación Caray ¿Estás bien? ¿Estás viva compañera? Madre mía Qué miedo Estar en el espacio Así Digo A mí el espacio Siempre me ha parecido Fascinante Pero Acabar solo Por un accidente Y Y no saber dónde estás Digo Yo miraría por la ventana Aunque no sé por qué No lo hace Esto no es bueno Esto no es bueno Bueno, supongo que en la nave Ya está Europa Europa No me acuerdo Es luna de Saturno ¿No? O es luna de... A ver, no quiero hacer el ridículo aquí Vamos a diagnosticar Que creo... Ah... Ok No tengo mucha experiencia Haciendo una inteligencia artificial Compañeros Pero Se ve interesante esto Ah, mira El modem Supongo Uh, la conexión ha fallado Cómo duele cuando dice eso Conexión establecida Conexión establecida Matriz de sensores Conexión establecida Ahí está Perfecto Ah, ok Con este Con el panel Es para responder Componente es online Ah, pero todavía no podemos Hacerlo ¿Alguien errores? La conexión entre La funcionalidad de la crew Y la SAM OS Ha sido cerrada Así que está funcionando Pero el link está cortado Tengo que reconectarlo Debería de reconectar El tránsito Debería de reconectar Debería de reconectar Debería de reconectar Módulo 9 Vamos a ver Sí, sí me puedo mover Esto me recuerda a Watch Dogs Aunque tenía que pasar Se supone que tenía que pasar miedo Aquí Ok, cómo pasó Acá Vale Ahí está Perfecto Otra cámara Tenemos dos Tenemos tres Esta es la misma Creo Ok Tenemos que hacer Lo que nos diga Esta compañera Que todavía no me sé Su nombre Un documento Pues aquí Hubo varios documentos Señorita Dígame De qué color Es el folder De perdido ¿Serán esas notitas? El portátil Ah, mi hijo Que estaba del otro lado Sabía que estaba del otro lado Dale X con escanear Reseteo del vínculo del sistema Procedimientos AMS Blablabla Ok Eso está muy complicado Perfecto Ay, madre mía Así se sientan las inteligencias artificiales Compañeros Usadas Y Ahora es esto Y ahora es esto Y ahora es esto Imagínense Si tuvieran sentimientos ¿Es eso de ahí? Ay, mi hijo Con razón Vale Oh, yo pensé que tenía que Que darle Así como iban apareciendo Los Los íconos Como un Guitar Hero Total Madre mía Ojalá que vuelvan a sacar Un juego de esos O Rock Band ¿Qué team son? Rock Band Guitar Hero Se supone que esto Debe dar miedo Y estamos hablando De estos juegos Que son icónicos Supongo que están aquí Ok Cuadro, triángulo, triángulo El truco del GTA Para volar Ahora, utiliza tu interfaz de la línea de sistema Como que se pasen Aunque este video Podría Podría tardar Un poquito más Ok Abrimos Tengo miedo, eh Porque no sé En dónde estamos Y a Y a juzgar Por el Ok Tenemos a nuestra guapa compañera Aquí Fisher Fisher se llama Josh Si estás en EAS Módulo 12 Entonces, quédate La conexión toda No está segura Y la mayoría de nuestros sistemas Están bajo No creo que Josh Nos escuche Amiga Voy a buscar algo Josh ¿Houston? ¿Alguien? Eso será seguramente En un año más Futuro, ¿no? Quiero entender Ok Nos toca trabajar otra vez ¿Dónde ha ido? Es que a juzgar Por el movimiento Que se veía La luz del sol Eso tiene pinta De que no se estaba Acercando a la Tierra Eso es lo que da Más miedo Que no sepas Si estás cerca Si estás lejos Y luego No tienes el control De la nave Madre mía Y luego ¿Qué se está volviendo Más complicado esto? Que ni la inteligencia artificial Sabe qué está haciendo ¿Qué me dijiste compañera? ¿Aquí? Ay madre mía No, no, no Eso no Era la tarjeta SD Así se ve una tarjeta SD Ok ¿Por qué? ¿Por qué hay una bandera china? ¿Son chinos estos? Nos han mentido Todo este tiempo Aquí Ok Hay un incendio Al parecer Se escucha Se escucha el fuego Pero no sé Ah, mijo Ah, mijo Tenemos justo Debajo de nosotros Está haciendo nuestro trabajo Estamos haciendo nuestro trabajo Perfecto Ok Y te espero Compañera A lo mejor Este incendio Ya estaba aquí Todo el rato Y apenas nos estamos dando cuenta A ver ¿Vendrá? ¿Se verá? ¿Se verá En donde está viniendo? ¿Dónde estás compañera? ¿Dónde estás? No te veo Acabo Tengo Tengo acceso A todas las cámaras Estoy moviendo con esto Ah Mira nada más Fisher Aquí estás Bueno Si te puedes apresurar un poco La hatch en EAS 6 Está cerrada Madre mía ¿Y la nieve? Ok ¿Y cómo la abro? Aquí está el otro Ahí está Perfecto Vamos con X cuadro Triángulo X triángulo Círculo Y que ya hasta estoy Viendo otras figuras Aquí Con ese susto Al principio No me esperaba Para nada Que me saltara esa cosa Y les dije Que era Como el tipo De la silla Que estaba ahí Pero no entendía Muy bien Cómo se Aquí está el otro Cómo se Transformaban Creo que había Una cuenta regresiva Para ellos también Pero bueno Nos fue fatal Al menos No fuimos infectados Porque nos salvó La La Descolección Del juego Ok Vamos a Donde está El incendio Creo que era Esto Ah mira Ahí va Ahí va Ahí va nuestra Amiga Va para Para abajo Si era para abajo Según el mapa Creo Ah no ¿Qué hizo ahí? Bueno Yo no entiendo Tu mapa Compañero La verdad Es que estoy Haciendo mi máximo Ahí estamos Cuando quieras Cuando quieras Fischer Ok Cuando quieras Necesito que Estás listo Y abrir la puerta En tres ¿Estás listo? Uno Dos Tres ¡Vamos! 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 Al menos la gravedad Está normal aquí Te imaginas que estuviera Activada Gravedad cero Pone la manguera Y sale hacia arriba No Es en serio Me tardé más Que en el anterior Acertijo Ya los estoy viendo Esto como acertijos Porque tampoco es Que me diga Muy bien Qué hacer Esta compañera Que bueno Eso es lo que causó El incendio Entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sam! ¡Dame un estado de apoyo! Este es un riesgo de riesgo de riesgo elevado Como que aviso de riesgo elevado compañero Como que aviso de riesgo elevado compañero Como que aviso de riesgo elevado Problema tras problema Por favor Madre mía Por favor Bueno Parece que se estaba activada La gravedad cero Pero es una manguera Especial Superpotente Hombre mía Pues si se ve que sufrió daños Entonces No sé si eso Perdió la parte de un brazo Por aquí creo que es todo Vamos al módulo 5 Estoy viendo la nave por fuera Y creo que no se ve bastante bien Ah mira Y solo lo dijo No tuve que picarle a nada O si le piqué Pero no me di cuenta Voy a conectar a la distancia Cam Deberíamos ver Donde estamos Abajo de la tierra Y si hemos perdido Alguna altitud Vaya Bueno Eso deberías de hacerlo Desde el principio Oh my god Eso es ¿Cómo llegamos? ¿Qué? 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 ¿Cómo rayos? ¿Es? ¿Es Saturno? Se parece ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Pero la gravedad de Saturno No Ya debería Haber destruido la nave No ¿Qué? Oye Esto no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Para nada Tráela Otra vez ¿Qué? Estamos en Saturno ¿Y qué? ¿Se acabó? Ah no Que está empezando Está empezando Apenas Wow Pues es interesante No pensé que iba a ser Un juego así Wow Les dije que tenía tela Pero no pensaba que tanta Se ve buenísimo Estamos en Saturno Quizás Y si les gusta Puede haber una serie Pero vamos al siguiente juego Que también tengo ganas Sony Interactive Entertainment Compañeros Es un juego De estos buenos Posiblemente Bueno no posiblemente Seguramente Ya ha recibido Buenas reseñas Buenas críticas He visto Y tiene Este si es un juego De calibre alto Ya lo vieron en la miniatura Seguramente Nunca tuve la oportunidad De traerlo al canal No sé si les guste Vamos a ver Si nos gusta también No lo he probado No he visto Ni siquiera videos Así que Taste Con Ok Supongo que vamos a A ver el El principio ¿No? Del Del apocalipsis Que los zombies aquí Ojo Ojito con los zombies aquí A ver Espérate Espérate Quiero checar algo Quiero checar Porque creo que está en inglés Así es Está en inglés Todo en español Vamos a cambiar Todo en español Listo No nos perdimos nada No nos perdimos nada Ya me callo A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya está todo en español? Ah caray Ok Bueno Es castellano Es lo que hay compañeros Es lo que hay Madre mía Ya empezamos con el drama Dije que íbamos a ir de menos a Madre Vamos cariño No pasa nada Trozo va a salir bien La tengo Vuelvo enseguida Vale Vamos Tenemos que subir Hay que subir al helicóptero Lo he escuchado Ahí solo hay sitio para dos Ven Ve con ella Estaré bien Oye He pasado por mierdas peores Vale Dilema Sí Es verdad ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento Este de Free Finger Jack No Busser no va a conseguir salir de aquí Bueno Nos quedamos los tres ¿Es en serio? Oye Eso es un abandono ¿No? Más que un Buen acto ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tiramos a uno de los dos Y nos subimos a los dos Bueno Es el intro Se han perdido solamente un texto Que decía Cuatro años que fue Ya ha pasado tiempo Madre mía ¿Quién ¿Quién Ha hecho esto? ¿Han citado los rape? Leon Lo ha ido Leon Leon el de Resident Evil Wow ¿Te imaginas tener a Leon aquí De villano? Vamos Ok Creo que ahora sí nos toca jugar Uy Bien Buenas gráficas Vamos De hecho este juego creo que No tiene mucho que salió tampoco O sea Tampoco es tan Tan Nuevo Pero Allí ha salido Se ha bajado de la moto Tranquilo 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 Oye Nunca lo vi No vi a Leon Quizás Y hasta así nos estamos imaginando Madre mía Que cuidado Cubrirse detrás de una moto No es muy buena idea Que digamos De hecho ya se le estaba saliendo el aceite Maldita sea No hemos visto a Leon Yo no sé Que Ok Ahora sí toca caminar Vale No me dejan hablar Ok Eh Si Lo rastreo El rastreo Como esto parece una mezcla de Tomb Raider The Last of Us Y Eh Bastantes juegos así de supervivencia Aunque The Last of Us es más de aventura No sé que Ah ¿Saben a cuál me recuerdo también? A Dying Light Dying Light Que el juego de zombies y parkour Que prometía Que sí estuvo muy bueno Eh Yo lo jugué Digo no traje el canal Pero yo lo jugué No me lo acabé Y estuvo muy bueno Aunque creo que Que las pistas Perfecto Aunque creo que Eh Hubo mucho hype al principio Que eso hizo que al final Cuando saliera pues Lo que les pasa a muchos juegos ¿No? Ah mira También podemos ver el futuro O el pasado Creo que esto también Pasaba en Tomb Raider ¿No? Nah Es Leon de Walmart Mart Nah Este no es el Leon que yo Bueno Vaya decepción Yo me esperaba acá Un tipo Bueno A veces nos esperamos cosas Y apenas lo que estaba diciendo ¿No? Del hype De los De los juegos Ok Se fue por aquí Y luego por acá Y estamos viendo el pasado Somos adivinos Madre mía Bueno Ah caray ¿Quién le dio? Bueno Este tipo no creo Porque tengo una escopeta Un montón Pero supongo que tú ya lo sabes ¿No Leon? Cuando la encontramos Cabronazo Iba a malgastar una vara No en ella Esperad por el carro Un momento ¿Dónde está el alijo Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de aquí Te prometo que será rápido No creo que vayas a sufrir Por mucho tiempo Leon La sangre Si Creo que es peor Que desangrarse No Esperad Vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está En el viejo cementerio Gracias Pero dijiste Hazlo No me dejes aquí Tío Ah Ahora mire lo difícil ¿No? Hazlo Punto mentiroso Que sea cualquiera De los dos Hazlo Ya Déjalo ahí Bueno Tocman Necesitar algo a cambio Uy Lo hubieras hecho tú Entonces Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto Madre mía Este tipo camina muy lento Tengo que ponerme en forma Bueno Sí No sé si seas tú O sea Porque están bastante raros Los controles Supongo que será también El control Tiene algunos problemillas ya Los típicos problemillas De que ya te vas a cambiar De generación De que ya viene la nueva Hijo de puta Aunque no No crean Todavía Le queda mucho tiempo Al PlayStation 4 Era lo que les decía Que le había pegado Vamos al monte Olidi Salimos por la mañana Buscamos piezas Y volvemos a por tu moto No Tengo una idea mejor ¿Por qué no terminamos Ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno Crazy Willis no está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche Crazy Willis Es un sitio tan bueno como otro Sí Vale Solo espero que no vaya a ser Como en los capítulos de Dragon Ball Cuando peleó Freezer contra Goku Que dijeron Está en 5 minutos El planeta Está allá Mejor dicho Y bueno Se llevaron ahí 10 años De Ah mira Se escuchaba Un grito Ahorita se escuchó un grito Y ahí está Madre mía Qué miedo ¿No? Vivir No sé Debe de dar Ay no Negan Negan Me trajo ese recuerdo Nostálgico total De The Walking Dead ¿Somos Hulk? Oye Eso no debería estar muy pasado Como para dos personas Madre mía Ya empezó la tela Ya empezó la tela Ya empezó la tela Ahora sí Ok Muy bien enseñado a pelear Ahí está R2 Y ahí está Para afuera Vale Cambiar de objetivo A ver Espérate No me vayas a Uy Qué bueno Que apareció el consejo Porque se me olvidó Vale Aplicamos un poco De parkour También Bye 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 Ok 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 Yo no hice eso Yo nomás con uno Me conformo Uy 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 Túnel oscuro Ahora sí parece Que puede venir Digo Porque no nos hemos Enfrentado a zombies Todavía Sobre la decisión Del principio Ustedes también harían Eso Yo creo que no O sea O el tipo no amaba A su esposa Bueno Supongo que era su esposa Su novia O creyó que de verdad Este La iba a volver a ver Pasaron cuatro años Y seguramente Es una horda Que está ¿Un molotov? No es muy buena idea Hacer eso Ah como he visto Los zombies aquí Se juntan En En hordas Super grandes Ok Ah caray Bueno Aquí apareces de la nada Entonces Vale Ok Eso fue fácil Y si 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 Vas a cargarte mi escopeta Si Vale Bueno Si La verdad es que Debe ser difícil Volver a encontrar Unas escopetas Si pierden eso Aunque yo también Las balas Evidentemente Me porto como No es culpa tuya Que muriera Déjalo Si te hubiera sido Pensar A lo único Que cambie Dejalo Vale Murió Bueno Lo confirmamos Yo no sé Si fue buena O mala decisión ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya ni me acuerdo Ándale Si es cierto Por lo de la moto ¿Estás ahí? Ya la tengo Voy para la autopista El pobre Bowser 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 Si es cierto Madre mía Oh ya valió Ya valió Ok Tengo mi pistolita Mi bat Mi bat La escopeta La escopeta de él Digo También es un poco tonto Que me diga la escopeta Pero bueno Se fue ¿Qué? Ah mira Estos son los R.I.P. Supongo que será una banda No creo que sean humanos Zombies Humanos modificados Y eso Supongo También que será Tatuajes Hechos Cortadas A como son En un mundo apocalíptico Y el brazo Se le está quemando Madre mía Ah sí 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 Cubrirse Ya Cubrirse Joder Ok Cambio de hombros Sí Sí Déjame continuar Por favor A ver Creo que con la escopeta No Porque no va a llegar Ah perfecto Se mueren de un Hechos Bueno Si es que le doy el Hechos Si es que le doy el Hechos Y no me acabo las balas aquí Por favor Compañero Digo Tampoco es normal Que aguante cinco balas Madre mía Pero No No son humanos No son humanos Hechos ¿Verdad? Ah no fue Hechos No fue Hechos Bueno con el bat Con el bat Con el bat Le di un bat A la cabeza No Bye Por favor Ok Oye Compañero Bueno Ese brazo Ya no va a servir Es el ¿Qué? Derecho Creo que Le va a tocar Conducir a Deikon Madre mía Y luego Lo de llamar ¿Cómo debe de Roletno? Dejad Rata Acelera Acelera Por favor Acelera Les dije Estas eran las hordas Que Que vi En un gameplay De Bueno En un gameplay En el Genio En donde Mostraron En la E3 Lo que mostraron En la E3 Evidentemente Viven aquí De verdad Es muy Abierto ¿No? El lugar O sea Me refiero A que Puede ser Peligroso Ya han sobrevivido Cuatro años ¿De España Solo? Sí Vale Me acercaré A ese puesto de negro Seguro que tienen Pendas esterilizadas ¿Esperas? No dejes mi moto ahí No No, no, no Voy a ir a pie Mientras haya algo De luz Tengo algo de munición Si la necesitas En el baúl Junto a la puerta Gracias Baúl Es de Resident Evil No te lleves Mi escopeta Entonces ¿Para qué quiero La munición? Vale ¿Qué quieres? Gracias hermano Me siento Desnudo sin ella No quiero ni imaginar Que es este tipo Con esa escopeta Ok Bueno Hasta aquí Hasta aquí Depósito de armas Vale Suena interesante Se ve interesante Este Days Gone Evidentemente Como el Observation Puede ser serie Porque son juegos Que son demasiado largos Y no los iba a traer Iba a traer Solamente una pisca De este gameplay Porque estaba buscando Precisamente juegos de terror Encontré estos tres El primer es una lástima Que bueno Al menos nos dio un susto Al menos nos dio un susto Y sorpresa Con lo de Saturno Me quedé intrigado Con eso Y bueno Nosotros hasta aquí Estamos con este gameplay Espero que estén disfrutando De la semana de Halloween Supongo que este video No será el primero De la semana Quiero hacer una predicción Pero gracias Gracias por estar ahí Por estar en la semana De Halloween Nosotros nos veremos En un próximo video En un próximo gameplay En una próxima reseña O en lo que sea Que venga Aquí en el canal Estamos para todo Gracias Y nos veremos En el siguiente Video Extraño ¡Suscríbete al canal!